El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo que está negociando la Comisión Europea y Estados Unidos para, por una parte, eliminar todas las barreras o casi todas las barreras generales que existen entre Unión Europea y Estados Unidos, pero sobre todo para que haya un reconocimiento mutuo de las diferentes homologaciones. Nace un poco de la consideración por parte de las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos de que había una gran oportunidad de liberalización bilateral del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que había una oportunidad que en este momento tenía sentido tomar y también de que existía la posibilidad de que entre ambos negociamos un acuerdo muy ambicioso que estableciese reglas comunes en materia de comercio internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!